Hola amigos del siglo, mi nombre es Victoria Cruz y acompáñame a esta nueva edición de Es Farándula. Hoy me encuentro en el lanzamiento de la nueva canción y videoclip del Potro Álvarez junto a Jorge Celedón. La canción se titula 100 años más. Vamos a ver de qué se trata. Yo soy tuyo, por eso construyo una casita pa' vivir dentro del bello tuyo. Orgulloso, orgulloso. Gracias a ustedes del siglo por estar aquí presente con nosotros en este evento que mueve sentimientos. Agradecido con el maestro Jorge Celedón, leyenda viviente de la música. No eres nada más de Colombia, eres de todos nosotros, de todo el mundo. Y qué privilegio de poder contar contigo en mi álbum, en este tema, escrito por Wise, de Goldpain. Te confieso que yo lo saqué de su confort, de su zona de confort. Lo traje 20 para acá, para mi género, para la rumba de lo urbano. Pero con este tema, 100 años más, estamos buscando esas parejas que han logrado mantener su relación a base del amor, el respeto por 30, 40, 50 años. La vida está como muy convulsionada. Y muy rápido por las redes sociales. Y yo estoy seguro que la juventud que me escucha también tiene aspiración de encontrar una mujer o un hombre que pueda perdurar en el tiempo y que le acompañe la vida para que dentro del hogar, a través del amor, se le haga más feliz, más lindo, más hermoso los días. Agradecido por la invitación con el Potro. Y bueno, este país que siempre ha apoyado mi carrera, todo lo que hemos cantado, lo han querido, se lo han llevado al corazón. Como espero que se lleven 100 años más. Y así como han apoyado a Cotro Rosa, y hombre, toda esa, también hagan parte de su historia de esta canción. Nosotros entregamos alma, vida y corazón en ella. Esperamos transmitir ese mensaje y que mucha gente lo dedique. Nosotros, yo se lo dedico a mi familia, a mi esposa. Es tan abierto y tan interesante la canción, que ahora que aparece en el video van a ver que está lleno también de esos pincelados que dan los detalles en la vida, en lo cotidiano. Encontrarnos con cosas bonitas, que no se pierda ese encanto de regalarse detalles, de tener detalles día a día. Y eso lo hace uno cuando está novio. Bueno, no dejen de ser novio nunca. Y llegarán a 80 años diciéndose, te amo, te quiero, dándose abrazos, llevándole detalles, que recogió la rosa y se la llevó. No por y por que tiene, porque lo tiene que ver, porque le nace. Mira, y para cerrar ahora sí. Me pueden cantar un pedacito de esa canción. Todos comentan en la calle, mami, que soy tuyo, mami, yo soy tuyo, por eso construyo una casita para vivir dentro del pecho tuyo, mami, yo soy tuyo, y con el amor tuyo yo tengo vida para vivir 100 años más. Bueno, listo. Un saludito para El Siglo, por aquí. El Siglo, gracias por mantenerme presente. ¿Y por acá? Para El Siglo, Patulio, un abrazo, mi hermano. Yo tuyo, mami, yo soy tuyo, y con el amor tuyo, yo tengo vida para vivir 100 años más. Hey yo, 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 vamos a vivir 100 años más.